Eeeh... ¿Y qué? ¡Pasechablería! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Paris, añorame Y vamos a continuar, estáis viendo que estamos en el mercado de invierno En el que tenemos que afichar a un jugador, a un central, al ser posible Que nos sustituya aquí, aquí, porque PSG no tiene cuatro centrales, solo tiene tres Aquí usábamos a Thiago Motta, hemos vendido a Thiago Motta Y ahora tenemos a Callegari, que no es central Y encima tiene 71 de media Así que vamos a buscar un central, ¿vale? Vamos a buscar un central en condiciones Supongo que me habréis dejado algo en comentarios, pero yo he decidido hoy usar esto Usar... eeeh... los ojeadores que te trae el juego He decidido utilizar la red de ojeadores, ¿vale? Y aquí he estado buscando jugadores y... me he quedado, me he quedado con estos dos, ¿vale? Boscagli, Olivier Boscagli y Jorge Saenz, ¿vale? Dos jugadores, uno español, otro francés, medias bajas ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos un jugador con media bajita, muy bajita Y que nos salga barato, porque es que veis que tenemos cuatro millones para fichar Así que eso es lo que vamos a hacer Intentar fichar a uno de estos dos jugadores Y... entrenarlo Entrenarlo, entrenarlo y entrenarlo Son dos jugadores, 71 de media los dos, ¿vale? Este puede actuar también como lateral derecho Este también como lateral izquierdo ¿Qué más? Uno tiene 20 años, el otro 21 Y Jorge Saenz, si no me equivoco, tiene un poco más de potencial, ¿vale? Eso os lo confirmo ahora mismo Eso os lo confirmo ahora mismo, pero lo he estado mirando antes Y efectivamente Boscagli tiene 83, ese potencial Jorge Saenz 85 Eh... no es tan mal No es tan mal, ¿vale? Los dos tienen 71 de media de inicio Vuelvo a repetir Yo creo que pueden ser buenos fichajes Debería haber mirado la cláusula de este jugador ¿Cuánto puede costar un jugador así? 71 de media Supongo que tendrá 72 Puede que tenga 73 incluso, ¿vale? No sé cuánto puede costar Por eso lo voy a buscar ahora mismo en Show FIFA Para pagar lo justo Valor casi 5 millones ¿Dónde me vas? ¿Dónde me vas? No esperaba yo esto A ver, podemos intentar... Podemos meterle aquí a alguno de estos que no me sirvan Callegari, por ejemplo Porque Callegari, eh... Sí, tengo que mirar muchas cosas hoy, ¿vale? Tengo que mirar muchas cosas hoy Porque no tenemos presupuesto Y... y... Y tenemos problemas, ¿vale? Tenemos problemas Callegari Lorenzo Callegari 81 de potencial No tiene un mal potencial, la verdad No tiene un mal potencial De Monzi sí que es un jugador que sobra De Monzi sí se va Como que no pasa nada, ¿no? 71 de potencial De Monzi sí se va Ni tan mal Hostia, 6 millones y de Monzi No puedo pagar eso Eh... vale Vamos a proponer una cantidad Más baja Yo pensaba que iba a salir más barato, ¿eh? En serio Pensaba que iba a salir más barato, tío Son jugadores de 71 de media Que me están pidiendo este dinero Que me están pidiendo ¿Son jugadores con un buen potencial? Sí ¿Vale? Sí Pero... Aún así... Hostias Poco caros, ¿eh? Vale, vamos a intentar 4 millones y medio Y 15% del futuro traspaso No puedo pagarte 4.800 4.600 Tengo que quedarme con algo Para pagarle el sueldo ahora Y para pagar la prima del fichaje Y para todo No puedo No puedo pagar 4.800, tío Es que de hecho estáis viendo Que lo que nos quedaría Serían 17.000 De presupuesto salarial Y con eso tenemos que pagarle El sueldo Y la prima Voy a intentarlo, pero... 4.700 Voy a intentarlo, pero yo creo que no puedo ficharlo, ¿eh? Voy a intentarlo Vamos a intentarlo Pero ya os digo yo que no... Creo, ¿eh? Promesa Vale, bien 4 años Si le puedo meter 5 5, ¿sí? 5 Vale ¿Sin cláusula? Sin cláusula Sin problemas Venga El problema viene ahora, ¿vale? El problema viene ahora ¿Cuánto cobra este jugador? Aquí pone 5.000 Vale, vamos a poner... 8.000 Y la prima se la vamos a poner de... 60.000 ¿Tengo para pagar esto? Sí, parece que sí Parece que sí Tengo para pagar esto Otra cosa es que ahora me acepte 7.700 97.000 El primo por contrato Me ha puesto menos sueldo De que yo lo había puesto Y un poco más de primo de contrato Vamos a aceptarlo Parece que vamos a poder fichar a este jugador Nos cuesta ¿Cuánto? 4.700.000 Y de Monzi Pues nos va a salir El valor es de 4.700.000 Pues nos va a salir de Monzi De Monzi es lo que nos cuesta realmente De Monzi Y el valor que tiene el jugador Vale, pues ya está Fichado Jorge Saenz Que va a ser nuestro cuarto central De Monzi es un jugador que sobraba, ¿vale? Es un jugador que no tiene ningún futuro Y que si podía meterlo ahí Para bajarle el precio Pues lo metíamos, ¿no? Y lo hemos conseguido meter Saenz Lo estás viendo aquí 72 de media tiene Vale, tiene 72 de media Vamos a meterle mucho entrenamiento Evidentemente Y ya os he dicho Que tiene un buen potencial ¿Vale? Es un jugador con 85 de potencial ¿Vale? Yo creo que es bueno Yo creo que con ese potencial Nos va a venir muy bien Pues listo Listo, 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 listo Vamos a seguir Yo creo que ya no vamos a fichar a nadie más Que nos hemos quedado ya Prácticamente a cero Es que a cero, tío A cero nos hemos quedado Saenz Los pondré ahora a entrenar Y vamos a continuar Vamos a ir ya, pues Con los partidos Que tengamos en este mercado de invierno En principio Vamos a ceder jugadores simplemente Y vender Podríamos vender a alguien Si llegan buenas ofertas Se podría valorar La venta de algún jugador del equipo Marquinhos, por ejemplo, no ¿Vale? Marquinhos, por ejemplo, no También tenemos esto Que es algo a tener en cuenta ¿Vale? Es algo a tener en cuenta ¿Vale? Esto deberíamos mirarlo Pero no ahora ¿Vale? Yo no lo voy a mirar ahora Lo miraremos Lo miraremos Lo miraremos Pues no sé cuando lo miraremos El MAPE, por cierto Es un jugador que Casi seguro vamos a perder La próxima temporada La próxima temporada Tenemos que empezar Fichando el MAPE Y eso Hay que tenerlo en cuenta Chile Y Camerún Son dos selecciones Que me han enviado la oferta De momento Espero algo mejor La verdad Y lo de Marquinhos Vamos a rechazarlo Es el CIT Y el que se interesa por él Marquinhos No está en venta Y además no tiene cláusula de rescisión Así que No tengo obligación de venderlo ¿Vale? Pues ya está Ya está Pues a no ser que para ninguna cláusula O que me hagan una buena oferta Por un jugador Que sea transferible Poco vamos a tocar hoy Poco más vamos a tocar hoy En este mercado Bueno, ni hoy ni Ni nada Porque yo el mercado Espero acabarlo hoy Partido contra el Nantes Somos líderes 10 puntos por encima del Mónaco Y empezamos la segunda vuelta Con este partido Estamos ahora mismo A 53 puntos De los 100 ¿Vale? A 53 puntos De los 100 Y nos quedan 19 partidos 19 partidos Por 3 puntos Como máximo por partido Son un total de 20 por 3 o 60 Menos 3 57 ¿Vale? Quedan 57 puntos en juego Teniendo en cuenta que este partido Lo hemos perdido ya Son 54 De 54 tengo que ganar 53 Quiere decir Que tengo que ganar Todos los partidos Si quiero llegar a 100 puntos Porque este partido No me preguntéis por qué Pero me va a ganar el Nantes Me va a ganar el Nantes Con goles de Ojo al dato Sala Emiliano Sala 77 de media Y Giroto ¿Vale? Giroto también Un gran jugador 71 de media ¿Vale? Simplemente Simplemente estoy informando ¿Vale? Simplemente estoy informando Footwith Por cierto Es la página donde miro El tema de los potenciales Y eso Y si quiero mirar Los precios de los jugadores Miro Show FIFA ¿Vale? Porque el footwith no viene Básicamente Bueno He cancelado tiempo He cancelado tiempo He estado rápido Vamos a poner aquí a entrenar El nuevo fichaje del equipo Jorge Sainz Vale No hemos empezado bien La segunda vuelta No Para nada No hemos empezado bien Pero Pero para nada Estoy viendo aquí Que tiene entrenamiento doble En Cúnculo Chelsea Vamos a dejarlos Vamos a dejarlos Y lo que iba a decir Que no 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 hemos empezado bien No hemos empezado bien Hemos perdido con el Nantes No me preguntéis por qué Me ha ganado 2 a 1 Me ha ganado 2 a 1 El Nantes Y tenemos copa Tenemos copa Vale Vale Sainz Que ha derrotado También He perdido Sainz En esta última jornada Pues muy bien ¿Cuántos partidos Había perdido yo en Liga? Antes de este del 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 Nantes Dos partidos Había perdido A la primera vuelta Y ahora nada Vamos a empezar En la segunda Y ha perdido uno Pues muy bien Pues muy bien No entiendo Cómo me ha ganado El Nantes Ni idea Un mensaje Ruega de prensa Tío Que pesados ¿Partido contra Sainz Tienen? Los titulares Tienen un poco cansados Debería haber comprobado esto Bueno Los titulares están un poco cansados Pero tienen que jugar Sainz Tiene ha perdido antes en Liga Supongo que también Con sus titulares Y ahora nos toca jugar Fuera de casa Fuera de casa Es una locura Tres partidos seguidos Ha perdido Sainz Me gana No, no me va a ganar Vale No me va a ganar No me va a ganar Vamos a ganar nosotros A Sainz Que ha salido con un equipo Que ha salido con un equipo Raro Yo creo que le faltan Algunos jugadores importantes Marca Di María Marca Ángel Di María Muchos me decís Que ponga el mape por Di María El mape tiene 84 de media Y se nos va cuando acabe la temporada Así que no hay prisa con él Marca el mape para callarme la boca Y ganamos 0-2 a Sainz De verdad tío Es que no puedo decir nada Es que no puedo decir nada Es que este juego Me tiene que Me tiene que Que matar siempre Fuera de prensa Me da igual esto Esto también me da igual Y esto también me da igual Porque no voy a aceptar Ni la de Camerún Mira de Chile Quiero aceptar Quiero aceptar la de Francia Si llega Y si no puedes esperar a otra Brasil por ejemplo Tengo muchos brasileños En la plantilla Premio del torneo Muy bien Algo más Cambio Cambio Me ha cambiado La fecha de algún partido de liga Porque hemos avanzado la copa Perú Madre mía tío Perú no Perú no Iba a decir Perú es peor que Peor selección que Chile ¿No? Por ejemplo Pero Perú está en el mundial Y Chile no Y esto no es un palo Que yo le esté dando a los chilenos Es una realidad Es simplemente Un dato ¿No? Un dato Tener en cuenta Aunque en términos generales Es evidente que Chile Tiene mejor selección En fin Pastore quiere jugar Pastore quiere jugar Pero es que es el Olympique de León Y hemos perdido ya antes con el Nantes El equipo titular está bien Y no tengo mucha confianza en el suplente Así que Pastore Lo siento mucho Si te quieres sacar el segundo entrenador En la segunda parte Pues bien por ti Y si no pues Te tocará esperar Olympique de León Para el señor Men Con Mariano Con Traoré Con Fekir Con Depay Que no está ¿Dónde está Depay? ¿Dónde se deja Depay? No lo sé Pero ha marcado Draxler Y han expulsado a Thiago Silva Estamos con uno menos Y es cuestión de tiempo Que marque el León Oye que si no marca mejor Que si no marca mejor Si no marca mejor Pues ya está Pues ya está Pues si el León no marca mejor Pues ganamos al León Con gol de Draxler Y 3 puntos más Que sumamos Como he dicho antes Si queremos ganar la liga Nos hacen falta Muchos puntos 50 Para ser exactos Yo he conseguido 47 en la primera vuelta Tengo que conseguir 53 puntos De 60 53 puntos De No de 60 De 57 Y ya he perdido 3 Es decir Tengo que perder Como máximo 4 puntos Y ya he perdido 3 Solo puedo perder 1 punto más Y como es imposible Perder 1 punto En un partido Pues tengo que ganar El resto de partidos Que quedan en el liga Si quiero llegar a 100 puntos Como eso va a ser imposible Podemos confirmar Ya que Que no voy a llegar A 100 puntos No vamos a ir Tan sobrados Oferta por Kimpembe Por Raviot Estos jugadores No son los que Son transferibles Un jugador transferible Por ejemplo Es Pastore Si me llega una buena oferta Por Pastore Pastore puede salir Yuri va a ser lo mismo Pero Yuri no lo puedo vender Lo he estado mirando Antes de empezar el episodio Pero no puedo vender a Yuri No puedo vender a Yuri En este mercado de invierno No me preguntéis por qué No lo sé Otro jugador que podría salir Meunier Podría salir A lo mejor Meunier sería más complicado Que saliese Pero ahí hay jugadores Que pueden salir Tío Y si no me van a dar oferta No lo voy a vender Evidentemente Yo no los voy a poner Transferibles Porque no son jugadores Transferibles Pero vuelvo a repetir Si llega una buena oferta Por ellos Los vendo ¿Vale? Pero ya dije Que en el mercado de invierno No quería hacer yo Muchas operaciones Solo las Estrictamente necesarias ¿No? Y si no es Estrictamente necesario Vender a un jugador No lo voy a vender Partido contra Montpellier En casa Venga suplentes Podéis Podéis jugar Podéis jugar Y podéis ganar Por favor Mira Si pierdo la posibilidad De ganar 100 puntos Con los suplentes Me voy a enfadar Tío Gracias Lucas Gracias Algún día Perderé esa oportunidad De llegar a 100 puntos Pero Quiero que por lo menos Sea Contra un rival digno Contra Montpellier En casa Bueno, bueno, bueno La que le estamos dando Al Montpellier La que le estamos dando Ha marcado Yuri Ha marcado Pastoria Ha marcado Los Cheleso Ahora al cuarto Están 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 Pillando bastante Los Cheleso Marca al quinto Y con este 5-0 Con esta manita Nos despedimos De este partido 3 puntos más Y a seguir sumando ¿Cuántos puntos Tenemos ya de ventaja? ¿Siguimos con 10? ¿Siguimos con 10? 12 Son 12 Vale Pues mejor Son 12 Bueno Son 12 Porque el Mónaco Lleva dos menos Que igual No son 12 Pero eso no lo podemos saber Hasta que el Mónaco No juegue Sáenz Sube a 73 Vale, bien Los Cheleso Está ya cerca de Cerca de 80 Cuando llegue a 80 Pues le vendremos Un entrenamiento más En Kunku Y el otro a Sáenz Vale Sigamos 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 Ese es el Dijon Si no me equivoco En ese último partido Del último día de mercado Último día de mercado Que parece que no vamos a hacer nada Porque no llega nada Tengo 4 o 5 jugadores Cedibles Y Y no llegan ofertas Y si no llegan ofertas Pues evidentemente Yo no puedo hacer nada Oferta por Pastore ¿Veis? Este jugador hablaba yo Pastore es una posibilidad De salida Jugador con 28 años Que es suplente Puede salir Y puede traer un centrocampista Más joven Que lo sustituya La cosa es La cosa es No he pensado En ese sustituto A ver De momento Vamos a negociarlo ¿Vale? Ahí me dice Que puedo pedir Hasta 30 millones Vamos a empezar fuerte ¿Vale? Voy a pedir 33 ¿Vale? Han ofrecido 27 Es que han ofrecido 27 Realmente yo creo Que puedo pedir más Vamos con 35 Vamos con 35 Sí por probar ¿Vale? Por probar No me rechacéis ¿Vale? Vamos a negociarlo Vamos a negociarlo ¿Vale? No rechacéis No rechacéis ¿Vale? No rechacéis No rechazan ¿Vale? No rechazan ¿Vale? Vale Sigamos negociando ¿La cláusula de futuro De traspaso? No No ¿Por qué no? Y han subido 600.000 Vale Vosotros habéis Subido un poco Yo voy a bajar un poco ¿Vale? Esto funciona así ¿Vale? ¿No? Pues adiós A ver Pero esto es Pues nada Pues nada Ya no tengo que buscar Sustituto para Pastore Porque Pastore no se va a ir A ver De toda la vida Se negocia así Vosotros ofrecéis Una cantidad Yo os pido más Vosotros ofrecéis Un poco más Yo pido menos Y así Pues hasta llegar A un equilibrio Y a un punto En el que vendamos A Al jugador Pero no Parece que no No tenía muchas ganas De negociar Y he rechazado Pues adiós Pues adiós Tío Si vais a rechazar A las primeras de cambio Adiós Adiós Es que no han mostrado Ningún interés Parecía que sí Parecía que sí Porque han continuado Con las negociaciones Pero después Al segundo cambio Que le he hecho Que de hecho Le he bajado el precio De la primera Me ha rechazado Completamente Pues había muy buenas Partido contra el Dijon En casa He sacado a los suplentes Porque tenemos después Partido contra el Lille Si no me equivoco En Copa Y a la Copa Quiero ir con los titulares Quiero ganar la Copa Rabiot ha marcado Meunier también 2 a 0 3 a 0 Gol de Marquinhos Están los titulares En el banquillo Lo sé Pero es que no tengo jugadores Para poner Es que no tengo jugadores Para poner Vaya No es porque a mí me guste Quemar a los titulares Marquinhos marca otro gol ¿Qué le pasa a Marquinhos? Marquinhos cuando es titular No marca Pero ahora sale Desde el banquillo Y sale extra motivado Sale super motivado Este jugador Increíble Pues nada Doblete de Marquinhos Saliendo desde el banquillo Increíble Los más caros Y sale 38 millones No ha habido mucho movimiento En este mercado Bueno No ha habido mucho movimiento No sé para qué hablo Porque ahora Firmino Por 58 millones y medio Al Madrid Y Perisic Por 54 milientos Al United Madre mía No sé para qué hablo No sé para qué hablo Vale pues Bueno Iba a decir Si no es mucho movimiento Realmente sí Para ser un mercado de invierno Sí que es bastante movimiento ese Oferta de cesión del City De un año Yo no entiendo estas cosas Tío ¿Qué le hace pensar al City Que yo voy a cederle A mi tercer central Que es quien perde ¿Qué le hace pensar al City? Que yo voy a ceder a quien perde Y que lo voy a ceder Ya no vender Que se lo voy a ceder No sé qué le pasa al City Tío No sé En serio No lo sé Bueno Un mensaje Carrasco 86 millones 800 Al Chelsea Toma ya Menudo bombazo Menudo bombazo Oferta por Lucas Lucas es otro de los que estaba marcado para salir Pero no va a salir ahora Nada El mercado ya está acabado Nada El mercado ya está acabado Yo no me voy a poner ahora a hacer un fichaje Yo ya Solo una posible cesión Es lo único que voy a ver Hay un mensaje ahí Oferta por Kimpembe retirada Retira Retira Que no No te lo iba a ceder No va a llegar ninguna oferta de cesión No lo parece No lo parece Oferta por Areola Pasando Una hora más Y si no llega nada Si no llega nada Que parece que no ha llegado Pues nada Pues se acaba el mercado Se acaba el mercado Me he quedado con Unos cuantos jugadores sin ceder También hay que decir Que esos jugadores me vienen bien Porque pueden cubrir ahí un poco el banquillo Pero A ver Me vienen bien para cubrir el banquillo Pero no sé Yo creo que es mejor que salgan cedidos A ver Han sido tres Tampoco han sido muchos Callegari Abraham Y Descamps Tres jugadores que deberían haber salido cedidos No han salido Y me van a ayudar a cubrir el banquillo Y el resto de banquillo Me gustaría cubrirlo con jugadores de la cantera Problema No tenemos cantera Y No tenemos Presupuesto para abrir la cantera ¿Lo tendremos en la próxima temporada? No lo sé No lo sé No puedo decir ni que sí ni que no No lo sé Lucas se quiere ir al siguiente mercado Y por qué no lo dices cuando se acaba Increíble Y ahora la lluvia haciendo una oferta por Pastore Con el mercado acabado Tócate los huevos Pues nada Vamos a ver si podemos vender a Pastore a la lluvia 26.500 Vale Vamos a negociarlo 34.500 28 Vamos a poner 33 28 A ver Son duros, son duros Los de la lluvia son duros 31 31 Le he puesto 34.500 Han subido Les he ido bajando Les he bajado hasta los 31 Y no, no hay manera Me querían pagar 28 No querían pagar más de 28 Pues adiós Pues adiós Ya de todas formas Tendríamos que haber buscado un recambio Para la próxima temporada Habríamos tenido tiempo de sobra para hacerlo Pero bueno, yo que sé No quieren No querían Tío, no querían Y no Y Pastore se ha quedado No querían Y Pastore se ha quedado Pues nada Pues a mí no me molesta que Pastore se quede Pastore es un buen jugador Pero es lo que decía Es un jugador mayor Que se puede sustituir Por uno más joven Con más potencial Y que acabe Que acabe mejorando más que él En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós